El Atlético Bucaramanga retornó a la capital santandereana con el firme propósito de ponerse a punto para el inicio del segundo semestre del torneo Postobón. Bueno, bien, fue muy productiva, sobre todo para que el profe sepa en qué nivel estamos y ir delineando lo que va a ser el inicio del torneo. Ahorita el sábado hay otro partido para terminar de tener los conceptos claros que él quiere para aplicarlos en la cancha y bueno, vamos de menos a más y eso es lo más importante. Aunque no se han sumado más refuerzos, el equipo después de sus amistosos por fuera, este fin de semana se medirá ante Real Santandir. A ver, no, muy contento, la verdad creo que un gran grupo, estamos intentando encarlear a todo el mundo por un buen camino que es lo que queremos junto con el profe. Esperemos que nosotros los más grandecitos y los de más experiencia podamos dar las cosas bien y podamos sacar eso adelante que es lo que queremos. El elenco después de su corta pretemporada en Guarne está motivado y a la expectativa de lo que pueda pasar el próximo 13 de julio cuando inicie el torneo con Unión Magdalena.